vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic blog pk en el vídeo de hoy quiero hacer un pequeño homenaje a una colección que se nos va en septiembre se nos va dentro de nada va a dejar de ser legal en estándar la colecciones calles de nueva capena quizás de las cuatro colecciones que se van en estándar es la más flojita de las cuatro pero desde luego han tratado de traernos una temática completamente original y distinta con ese estilo art deco estilo de finales principios del siglo 20 de la mafia de esa época digamos tan carismática de los años 20 años 30 sobre todo en eeuu es un poco la ambientación adaptada a lo que podría ser magic no y bueno creo que la colección no todas las colecciones tienen por qué ser súper poderosas calles de nueva capena no era súper poderosa nos trajo unas pequeñas joyitas y quiero recordar esas pequeñas joyitas y mazos que hemos jugado durante estos tres años prácticamente que ha estado disponible en estándar junto a nosotros esta colección y bueno he hecho como estos días previos un pequeño una pequeña selección por color de las cartas que creo que son más relevantes y que más vamos a echar de menos pues cuando deje en estándar el 24 de septiembre momento en el cual sale dusk moon la colección que dará lugar a la rotación y que bueno será ese cambio ese punto de inflexión que todos los años casi todos los años tenemos en estándar porque ha sido todos los años así excepto el año pasado que ha sido la primera vez que no que no ha ocurrido pero bueno hablemos de las cartas hablemos de qué cartas vamos a perder y qué mazos por tanto se van a ir y cómo de importantes han sido no porque la verdad es que con calles de nueva capena he tenido difícil la elección de cartas he hecho alguna quizás diris oa pues tampoco es tan importante no pero bueno era por elegir alguna o sea de cada colección debo elegir las que son más importantes aunque hayan sido poco importantes en general por ejemplo dentro del color blanco tenemos el despoblar este despoblar en cualquier estándar normal habría sido súper importante vale porque es una ira de dios por cuatro es una especie de ira de dios prácticamente sin pegas no y cuál es la razón por la que quizás de despoblar se ha jugado pero poco tampoco ha sido tan importante pues porque había otros 54 iras de dios más en estándar vale o sea la realidad es que estos últimos dos tres años en estándar sólo el color blanco habrá tenido seis o siete efectos tipo ira de dios de coste 4 de 5 y 6 vale entre coste 4 y 6 ha habido una barbaridad de removals masivos de este estilo pero es que además el resto de colores o algunos de ellos el negro y el rojo sobre todo también han tenido removals masivos de este estilo tipo ira de dios así que por eso el despoblar pues quizás no ha sido tan relevante pero en cualquier otro estándar normal en el que no haya 54 iras de dios este despoblar habría sido la ira de dios y habría sido la carta más jugada la echaremos de menos igualmente porque no deja de ser una ira de dios de coste 4 y eso tampoco es tan habitual virtuoso iluminador a ver aquí en el canal lo vamos a echar mucho de menos porque algunos de los de las partidas más bestias que hemos jugado en este canal durante estos casi tres años han sido gracias a virtuoso iluminador es una criatura que es capaz de pegar de 20 fácilmente en el tercer turno y eso no lo puede hacer prácticamente ninguna otra criatura hay muy poquitas excepciones quizás la otra criatura que podría pegar de 20 en el tercer turno sería el desmantelapicnix la criatura roja que tiene una idea similar una esencia parecida pero sin duda de las criaturas que por poco pegan mucho la que más pega de todas con diferencias el virtuoso iluminador y hemos jugado varios mazos con blanco con diferentes combinaciones azul rojo etcétera etcétera de jugar muchos hechizos hacer mucho objetivo sobre virtuoso y pegar de 20 en el tercer turno una carta que se va a echar en falta y que ahora mismo pues bueno hay algunos mazos que la están jugando en combinación con con el pollito rojo no el creído de los tiro grácil que también está muy de moda y que también puede pegar mucho no es capaz de ganar de tercer turno pero es capaz de ganar de cuarto muy sogradamente así que es una carta que recuerda un poco a esa esencia virtuoso iluminador se va así que bueno lo echaremos de menos dentro del color azul si es una carta muy muy importante es el efecto entre comillas fuga de maná que tenemos actualmente estándar el típico por dos pagados más o sea contra este rechizo que si sacrificaba criatura podía hacer paga 4 más está bien por dos de maná el típico ya no haber contra hechizos mejores que esto y es bastante bueno y cuando rote fuera de estándar pues se va a echar de menos aunque lo más probable es que en alguna de las colecciones próximas pues salga algún hechizo tipo hacer desaparecer porque siempre desde hace muchos 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 años por no decir toda la historia de magic prácticamente hemos tenido siempre algún contra hechizo de coste 2 con un efecto similar prácticamente desde finales de los 90 cuando se dio la fuga de maná nos hemos encontrado con este contra hechizo en estándar y el escabullir se lo he puesto por poner una carta más azul y porque realmente es una carta que sí que se está jugando bastante en combinación con precisamente virtuoso iluminador precisamente creído de los tirográficos de lo cual también he hablado y otros mazos que quieran proteger su criatura clave no sobre todo los mazos mono blue tempo o cosas del estilo si lo pensáis el escabullirse es una carta que tiene bastante presencia no y creo que bueno pocas cartas ha habido como esta con lo de salir de fase lo cual también es bastante interesante y lo perdemos vale dentro del color negro hay una carta la mejor carta o de las dos o tres mejores cartas de la colección que la vamos a perder y la subestimado tenaz subestimado tenaz se ha jugado en todo tipo de mazos negros agresivos mid-range y de control porque porque es bueno en todas partes por 2 pega 3 vale pero lo importante es que lo puedes re jugar desde el cementerio se muere al final del turno y robas una carta sí que hay que pagar dos vidas pero no es un problema menor no sobre todo combinado con seoldreds y cosas del estilo una carta que ha visto seguramente de las que más juego ha visto de esta colección o la que más juego ha visto de esta colección porque entra al costar un nico mala negro entra casi en cualquier mazo que puede hacer un pequeño esplaza negro y el de hecho el color negro seguramente ha sido el color más jugado estos últimos años las mono black de control mid-range agresivas que ha habido todos tipos siempre han tenido sus cuatro copias de subestimado tenaz este sí que la vamos a echar de menos y prácticamente va a ser imposible encontrar un sustituto de esta calidad no he querido meter también dentro del color negro el matón amenazante porque tiene sus momentos de éxito y hay un mazo que es el de amañar el combate carta que también se va con esta colección pero bueno los mazos voy a decir los mazos del combate siempre han jugado matón amenazante y no han sido malos del todo quizás esta divisora la podrías haber quitado sí pero entonces se me queda un vídeo con muy poquitas cartas y dije bueno me ha parecido una carta relevante dentro del color negro y está chula por tres pega seis pocas cartas hacen eso no bien dentro de los rojos sí que hay una carta sólo una yo creo que se va y es importante hacerse de oro y precisamente no han sido los mazos rojos los que han jugado hacerse de oro sino más bien mazos pentacolores o con otras combinaciones de colores pero menos rojos no o sea ha sido una carta es que es muy buen roba cartas es un hechizo que copiarlo no te obliga a pagar el coste adicional de acuerdo entonces ha jugado con copias con cartas que pueden copiar hechizos entonces hacerse de oro lo copiabas robas cuatro cartas descartabas solamente una antes de robar y luego además esas fichas de tesoro servían de rampeo para jugar hechizos de coste muy alto hacerse de oro sí que es una carta muy importante y aunque ha habido alguna carta o hay alguna carta parecida hacerse de oro bueno la echaremos de menos dentro del color verde titán de la industria quizás ahora mismo no se está jugando demasiado pero es el pinazo verde y este pinazo verde se juega en mazos tipo reanimator en mazos verdes de rampeo y en mazos pentacolor también se está jugando porque llegan a 7 de mana muy fácilmente no es que es una carta versátil es que hace de todo o sea directamente por 7 es un 7 7 arrolla alcance eso es un pinazo gordísimo y eliges dos de cuatro opciones o sea versátil y tres por uno o sea la carta es muy muy bestia aunque ya digo quizás estos últimos meses ha visto un poquito menos de juego pero porque bueno la gente cuando rampea tiende a intentar buscar atraxas y cosas del estilo guetalis antes que de tener industria pero su momento de gloria lo tuvo no es una carta muy muy buena de las mejores cartas de esta colección sin duda dentro del verde y aplastador arbustivo que sin haber sido nunca una carta super jugada porque no ha habido mazos buenos puros verdes de rampeo pero que sí que se juega y se ha jugado siempre y sigue jugando en los mazos de rampeo que usan el verde para rampearse para jugar luego otros hechizos poderosos no como esas típicas de animators con atraxas y hay varias varias mazos que han jugado aplastador arbustivo y es una carta que bueno echaremos de menos relativamente no ha habido un rampeador mejor o ha habido poco rampeador mejor que esto así que ha sido de las cartas que más se ha jugado vale ahora llegamos a las cartas multicolor donde hay dos cartas evidentemente hay una que se ha jugado muchísimo y que es de las mejores cartas del formato y otra que prometía ser la mejor del formato y al final no se ha jugado nada voy a empezar por esa omnixilis el adversario cuando salió esta carta cuando salió omnixilis el adversario todo el mundo pensó que la carta estaba rotísima y que había que prohibirla pero estos eran los comentarios de la primera semana cuando salió la colección o el spoiler o lo que sea durante los primeros 10 12 14 días sólo se hablaba de prohibir omnixilis porque estaba rotísimo porque era imparable porque solamente costaba tres porque ponía dos copias de sí mismo y porque los mazos de tipo sacrifice era una locura no luego con el paso de las semanas su win rate no era especialmente bueno la gente dejó de jugarlo y fue dejando de ser jugado y a día de hoy no se juega nada es rarísimo encontrártelo lo hemos jugado mucho aquí en el canal y lo hemos disfrutado porque la carta es muy buena yo creo que en parte más que porque la carta no sea buena porque la carta es absurdamente poderosa es objetivamente buena es lo que quiero decir por eso todo el mundo quería que la prohibiesen al principio a pesar de que la carta es objetivamente muy poderosa y muy buena quizás le faltó acompañamiento quizás faltó que hubiesen más cartas que encajasen para crear un mazo que girase en torno a ella quizás sea eso la carta es innegablemente buena pero digamos que es el gran fracaso de esta colección la gran carta que prometía muchísimo y no consiguió nada rafine rafine yo creo que de primera ya se vea que la carta era muy buena es la mejor carta de esta colección sin duda y es la carta que ha creado su mazo el mazo de rafine la esper midrange uno de los mejores mazos del formato y de los más jugados versátil divertido y de los mazos que por cierto en el pro tour en el último pro tour que hubo de estándard fue el mazo más jugado y con mejores resultados quizás en magic arena se juega poco al mejor de una partida pero en el magic más competitivo o al mejor de tres partidas o en magic online es el mazo más jugado de estándard y con mejores resultados así que bueno esta que sí que se va a echar de menos porque con ella se va un mazo no se va a jugar ya la esper midrange sin rafine no tiene sentido los pedacitos que queden de estas de este mazo del mazo de rafine se irán a mazo azul blanco azul negro blanco negro pero azul blanco negro no habrá necesidad de jugarlo porque era rafine la razón de jugarlo con tres colores y de los artefactos vehículo fúnebre sin licencia quizás penséis no pero esto no se juega nunca y tal si penséis eso es porque jugáis estándar al mejor de una partida en cuando te pones a jugar al mejor de tres partidas en los banquillos se juega muchísimo el vehículo fúnebre sin licencia porque es muy bueno contra cementerios y es incolor o sea cualquier mazo lo puede jugar vale pero sin duda las cartas que más vamos a echar de menos de esta colección son las tierras primero vamos a perder el ciclo de las cinco tierras triples cicladoras tierras que entran en juego giradas pero dan manada de tres colores distintos y lo más importante cuentan como tipo de tierra básica llanura isla pantano isla pantano montaña por tanto generan sinergias de búsqueda o de lo que sea con las cartas que sean y por si fuera poco además si te sobran si te sobran maná puedes ciclarlas y robar otra carta sin duda este ciclo de tierras triples ha sido muy 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 bueno muy determinante y y sí que vamos a estar muchísimo de menos ha provocado que hubiese muchos mazos tricolores e incluso pentacolores muy fácilmente y que requiriesen dominio la temática de tipos de tierra básica en juego era muy fácil tener los cinco tipos de tierra básica gracias a estas tierras triples que perdemos y si no fuese por la reciente sorpresa de los mazos de tierras temur quizás estas tierras estas fechlands tricolores también no las de las de escaparatea de la oscura escondrijo de los mediadores remachadores bueno estas tierras habrían seguramente no estarían en este listado si no fuese porque hace unos poquitos hace tres meses o así más o menos y me incluso menos de tres meses surgió un mazo de tierras y que llevaba estas tierras y que las devolvía del cementerio al juego etcétera etcétera y ya digo pues es que son muy buenas estas tierras dan un montón de vidas vacían el mazo buscan tres tipos de tierra básica distintos y según entra en juego ya se sacrifican de forma automática para para buscar otra tierra entonces han generado sinergias muy buenas con nisa y uno de los mejores mazos de estándar quien lo iba a decir hace seis meses nadie se habría imaginado que estas tierras iban a haber sido de las mejores cartas de estándar en esta parte en esta recta final del formato estándar una colección que ya digo sin ser súper poderosa así que nos ha dado al menos uno de los mejores mazos de dos voy a decir dos de los mejores mazos de estándar como son esper midrange o esper rafine y temur lands dos de los mejores mazos sin duda y luego las tierras triples que también ha estado presentes en muchísimos mazos sin olvidar cartas tan buenas como hacer desaparecer el titán de la industria o el hacerse de oro así que bueno una colección que echaremos de menos queramos o no aunque no tenga demasiado poder tiene ciertas cartas que han marcado muchísimo el formato sobre todo en esta recta final con lo de las tierras fetchland triples buscadores que buscadoras que acabamos de comentar espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y